Hola amigos, he venido hoy a hablarles sobre los derechos de los niños. En mi opinión, los derechos de los niños son muy importantes. Antes, en las épocas de nuestros padres, los derechos de los niños no eran considerados. Eran más como una carga para ellos, no los respetaban. Por eso hoy les he venido a decir y hablar sobre los derechos de las niñas y los niños. El derecho a escuchar, el derecho a una educación, el derecho a la comida, a un hombre, a una familia. Actualmente, los padres son más respetables a los derechos de los niños, pero aún sí han sido muchos casos registrados sobre niñas y niños que han sido maltratados por sus padres. Eso actualmente es que si un padre lastima o lleve a un niño, es condenado a cinco años de prisión. Les mando este video desde Chiapas o en niños y espero que nos veamos pronto.